...pagando de la pérdida del automóvil y la reparación, lo que es más costoso es el derecho de piso. Por eso venimos aquí al Congreso para que se den cuenta que ese tipo de anomalías que ellos aprueban, esos precios, deben de bajarlos. Si hacemos un recordatorio, el gobernador Barbosa, que en paz descanse, Miguel Barbosa, se pronunció que iba a solucionar esta problemática de los altos precios de los arrastres de las lúas. Entonces, desgraciadamente ya descansa en paz y queremos que el gobernador sustituto, que salió de aquí del cuartito oscuro del Congreso, tome cartas en el asunto y que someta esas grúas de todas las del Estado que bajen esos precios que están muy caros. Además, es obligación del gobierno prestar ese servicio, tanto gobierno estatal como municipal y federal. Al concesionarlo, ahí tenemos las causas, que altos costos, bastantes, y es una problemática tan grave que a veces si no pagas el derecho de piso después de un mes o dos meses, mejor dejas ahí olvidado el carro.